Eduardo, ahora vamos a contarte una historia que está vinculada a Beto, un perro de San Francisco que sufrió un accidente gravísimo y quedó en silla de ruedas. El refugio de mascotas y otros proteccionistas de animales, defensoras de las mascotas, los perros, los gatos se han puesto en marcha con una campaña para juntar unos pesos para poder financiar este tratamiento y estamos en contacto con Pamela Lubrino, que es de refugio de mascotas, que están colaborando con Beto. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Pamela, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta posibilidad. Pamela, contanos cómo encuentran a Beto, que es un hermoso perro de San Francisco, que lamentablemente sufrió un grave accidente, ¿no? Bueno, sí. Mirá, Beto lo conocimos, nos anoticiamos de su condición casi de casualidad. Nos contactan para comentarnos que iban a poner a dormir a un perrito que sufría una discapacidad, que había tenido hace unos meses un accidente, lo habían chocado, y bueno, la persona que se estaba haciendo cargo de él ya no podía hacerse cargo, y bueno, al otro día que nos anoticiamos de esto, fuimos a golpear la puerta, a consultar, a ver si era real toda esta situación y si podíamos de alguna manera ayudar a Beto. Cuando lo conocimos, sinceramente, nos sorprendió, porque pensamos, al hablar de eutanasia, pensamos que nos íbamos a encontrar con un caso con cero posibilidades, ¿viste? Y bueno, gracias a Dios nos encontramos con un perrito joven, con unas ganas de vivir enormes, así que en ese mismo momento ya organizamos su rescate y desde el 9 de febrero ya es parte de la familia del refugio. Bueno, ¿y cómo está? Bueno, ¿y cómo está? Está muy bien, la evolución ha sido increíble. Beto se encuentra, bueno, a cargo del refugio, pero en una guardería canina, en donde le realizan rehabilitación, bueno, por consejos médicos, veterinarios, en realidad, a diario, y por semana, dos veces a la semana, realizan magnetoterapia, y la evolución ha sido increíble. De encontrarnos con un perrito, con muchísimas ganas de vivir, pero con escasa movilidad, hoy Beto hasta se para de sus dos patitas traseras. De a poco creemos, de acuerdo a los consejos veterinarios, que tenemos muchísima fe de que pueda volver a reincorporarse completamente. Pamela, estamos viendo imágenes de Beto, que realmente es maravilloso, tiene una alegría, una vitalidad, una lengua. Cuando saca la lengua, realmente Beto enamora, y ahí lo vemos también reñear, ¿no?, con sus patas traseras, sobre todo. La historia es así. ¿Cómo es esa historia? ¿Que Beto vende libros usados para juntar unos pesos? Exacto, exacto. Nosotros somos una ONG, somos un refugio que no dispone de refugio. En realidad, todos nuestros rescates van a guarderías caninas, y los gastos son fijos. El tratamiento de Beto, recibir a Beto ha sido un gran desafío para nosotras tres. Tenemos alrededor de 30 perritos a cargo, todos en guarderías, todos necesitan tratamientos. Pero Beto, en particular, recibe una rehabilitación y un tratamiento especial. Así que vende libros Beto para poder costear su tratamiento, que es mensual. Y, bueno, entonces, bueno, le pedimos a nuestras madrinas y padrinos que colaboran con el refugio, ayudas. Y, bueno, una madrina nos donó muchos libros en muy buen estado. Entonces, Beto vende libros y todo lo que recaudamos de esa venta de libros es para exclusivamente poder pagar y seguir costeando, para que él no deje ese tratamiento, porque fijate la evolución que él ha tenido. Así que somos muy positivas en ese sentido y creemos que Beto merecía otra oportunidad y, bueno, estamos trabajando en eso. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedo comprar un libro usado de Beto? Al mismo tiempo conozco que no solo uno puede ayudar comprando libros, sino también hay un bono, hay una rifa. ¿Cómo puedo colaborar con Beto? Mira, pueden conocer nuestra misión a través de la página en Facebook Refugio de Mascotas. Junto a Beto tenemos otros rescataditos que también necesitan de la ayuda. Tenés la página Refugio de Mascotas, así figura, tenemos un número de teléfono 03564-1550-3002. Ahí nos pueden hacer una llamadita, un mensajito o enviarnos un mensaje privado a la página. Cualquier libro que les interese lo reservamos, podemos ver la manera de alcanzárselo o si no lo pueden pasar a retirar, o sea, lo vamos coordinando. Siempre estamos realizando casi a diario vendas porque son nuestro único sustento para poder seguir cumpliendo con esta misión de rescatar. Y se nos hace un poquito más difícil al no tener un predio o un espacio físico. Entonces, cada perrito rescatado, al margen de su tratamiento y alimentación, en algunos casos son tratamientos de por vida. Aparte de eso, hay que pagar una guardería mensual por cada uno de ellos. Entonces, vendemos alfajores, vendemos bombones, bueno, para Beto los libros. Si quieren donar alguna otra cosa para vender, también toda ayuda es bienvenida para nosotras. Bueno, reiteramos el celular que tiene la característica, obviamente, de la zona de San Francisco, ¿no? 3564, Pamela. Exacto. Y si no, a la página, Refugio de Mascotas o en forma personal, en mi Facebook, Pamela Ebrino, María Cristina Bergero, es otra de mis compañeras, y Lucía García. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Y una cosita más, Beto, al margen de su tratamiento, busca a su familia para siempre, así que si alguien está más adelante, cuando Beto se haya un poco más recuperado, interesado en sumar un poquito más de amor especial a su vida, que por favor nos contacte, que lo vamos a tener en cuenta. Está bueno. Gracias. Que tenga buen día, Pamela. Gracias. Chau, chau. Qué lindo que lo que venimos de San Francisco, escuchar el 3564, 0-3-5-6-4.